Ando buscando money, puesto pa' lo mío, ando enfocao Traguito de jintones, como el brillo colorao Es que yo soy, jugando de mucho consumo, que janguea, que janguea con alcohol Es que bota, bota mucho humo Ando buscando money, puesto pa' lo mío, ando enfocao Es que yo soy, jugando de mucho consumo, que janguea, que janguea con alcohol Es que bota, bota, bota mucho humo Ando buscando money, puesto pa' lo mío, ando enfocao Un traguito de jintones, como el brillo colorao Ando buscando money, puesto pa' lo mío, ando enfocao Un traguito de jintones, como el brillo colorao Ando buscando money, puesto pa' lo mío, ando enfocao Un traguito de jintones, como el brillo colorao Ando buscando money, puesto pa' lo mío, ando enfocao Un traguito de jintones, como el brillo colorao Un traguito de jintones, como el brillo colorao Un traguito de jintones, como el brillo colorao Solo quiero que sepas que te amo Mi amor, cuando te miro, siento que te amo Mi amor, no miento, está fuerte el sentimiento Por vos mi corazón Un traguito de jintones, como el brillo colorao